La lista de naves y aviones que han desaparecido en este lugar del planeta es extensa. Tan extensa como para que este lugar no sea motivo de investigaciones y se reúnan a su alrededor varios expertos para investigar el misterio del Triángulo del Diablo. También conocido como Triángulo de las Bermudas, un lugar muy reconocido ubicado en el Océano Atlántico entre la ciudad de Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas. En este lugar han pasado muchísimas cosas inexplicables, cosas que no tienen sentido lógico para nosotros cuando pensamos en estos casos. Fenómenos meteorológicos muy extraños con cambios repentinos, aparición de objetos no identificados, hundimientos de embarcaciones muy grandes sin dejar rastro y desapariciones de vuelos que ni siquiera dan un previo aviso a los controladores de vuelo. Todos estos enigmas los reúne una zona del mundo, tan famosa como que da escalofrío pensar que de pronto hasta tú que estás mirando este video has sobrevolado la zona sin saberlo. De pronto la mayoría de ustedes, como yo, teníamos el mito o la creencia de que sobre estas aguas no podía volar un avión y que en las aguas no podía naufragar un barco porque automáticamente desaparecía, como si en ese lugar existiera un portal. En este video te voy a contar las teorías posibles que explican más o menos todos los misterios que han ocurrido en este lugar. Yo soy Pau Pineda y este es el misterio del Triángulo de las Bermudas. Empecemos todo esto ubicándonos geográficamente. ¿Dónde queda el Triángulo de las Bermudas y por qué lo llaman triángulo? Lo delimitan tres vértices, Isla Bermudas, Miami y Puerto Rico formando un triángulo. En estas aguas, en esta zona, es donde han ocurrido los grandes enigmas de las desapariciones de embarcaciones y aviones. Este gran misterio viene desde Cristóbal Colón. No les voy a dar historia, pero es importante aclarar este momento histórico. A finales del siglo XV, cuando él cruzaba esta zona del mar, vio y anotó, él siempre llevaba un diario de navegación, anotó en su diario que en el cielo habían luces desconocidas para él, que las brújulas empezaron a dar giros sin control y el mar empezó a presentar marea fuerte, olas muy altas. Este lugar, para los que han navegado y pueden dar testimonio de esto, presenta ciertas características similares en todos los casos. Empezando por condiciones meteorológicas muy variables. Bastantes testimonios describen el lugar como muy tranquilo, soleado y una marea tranquila, que en cuestión de segundos, sin ellos poder hacer nada, cambia repentinamente. Otra característica son los fallos en los instrumentos de navegación que utilizan los aviones y las embarcaciones y está el mito popular de que las brújulas pierden el control y comienzan a girar. Otro, para los aviones, es que se forman túneles de nube, como si fuera un portal desconocido, donde no tienen más remedio que cruzarlo y perderse. Luego están las visiones inexplicables, donde aparentemente aparecen islas, tierra firme, y cuando las embarcaciones se dirigen hacia estos lugares, no existe nada. Como lo que le pasó a un caso muy, muy conocido dentro del Triángulo de las Bermudas, el vuelo 19, que fue y es aún muy nombrado y muy recordado, que ya se los voy a contar. Y por último, niebla de colores o cambios de luces en el cielo. Esto sí ha sido una característica común que no se ha visto en ningún otro lado, y en ese momento empieza todo a salirse de control. Todas estas características definitivamente son un misterio para la humanidad, pero bueno, intentaremos explicar el porqué de todo esto. Si queremos hablar de un caso muy, muy conocido dentro de todo esto, es el vuelo 19, como ya se los nombré anteriormente. El 5 de diciembre de 1945, cinco bombarderos, aviones de combate de Estados Unidos, salían de su base hacia esta zona para realizar sus prácticas habituales de bombardeo. El día transcurre completamente normal, ellos en sus reportes de vuelo dicen que el cielo está totalmente despejado y hay buenas condiciones meteorológicas para realizar sus prácticas. En el momento en que deciden regresar a la base porque terminaron todo, ya no lo pueden hacer. Cabe resaltar que en esta práctica habían 14 personas dentro de la tripulación, cinco aviones, cuatro aviones llevaban tres personas cada uno, y uno llevaba solamente dos, el piloto y el tripulante. Todos estaban siendo comandados por Charles Taylor, un experimentado piloto con más de 2.500 horas de vuelo. Era instructor muy profesional y tenía un muy buen nombre en estas prácticas de bombardeo. Las cinco tripulaciones reportan fallos en los instrumentos que los desubican geográficamente bastante, así que ellos no saben ya en qué lugar están ubicados. Los controladores aéreos empiezan a ayudarlos, intentando orientarlos para que lleguen a su destino final. Pero hay un problema. Los controladores veían en los radares que el avión estaba ubicado sobre las Bahamas, pero el comandante de la tripulación, Charles Taylor, ve tierra firme abajo, lo que les dije en las visiones, reporta ver tierra firme, así que él deduce que está sobre los callos de Florida. Tenían dos ubicaciones totalmente diferentes y en medio de la comunicación empiezan también a reportar fallos electromagnéticos en la frecuencia de la radio, así que esto hace más difícil la comunicación y la pronta ubicación. Lo último que se supo fue el reporte de que se estaban quedando sin combustible, que tenían poco tiempo para poderse ubicar. La comunicación se pierde y la base aérea, luego de ver ya que pasó bastante tiempo y no se volvían a reportar, deducen que efectivamente se quedan sin combustible y deciden enviar otro avión a que verifique el estado de los pilotos, que vaya y mire qué pasó. Cuando este avión llega en medio del Triángulo de las Bermudas, también desaparece, se pierde la ubicación. A los 15 minutos de la mágica desaparición del avión de rescate, un carguero que transitaba la zona reporta que desde el cielo una bola de fuego gigante se precipitaba con bastante velocidad hacia el mar. En una sola tarde, en un solo día, Estados Unidos pierde seis aviones y aproximadamente 27 personas, porque en el avión de rescate salió una tripulación de 13 personas a bordo. Automáticamente despliegan un bloque de búsqueda inmenso. Muchas personas participaron de esta misión, pero al final no encontraron nada. Ni fuselajes, ni partes regadas de aviones en ningún otro lado, ropa, cajas, nada. Ni siquiera con la indicación que dio el carguero de que hubo una gran explosión, no encontraron nada. Era como si realmente ellos hubieran pasado a otra dimensión sin dejar rastro alguno. Toda la gente se hace la misma pregunta. ¿Dónde están los seis aviones que se perdieron ese día? Es prácticamente imposible, porque con este caso es muy posible. Pero uno en su lógica dice, es imposible que seis aviones se hayan desaparecido y no hayan encontrado rastro alguno. Ni siquiera una mancha de gasolina sobre el agua para decir si la bola de fuego era la explosión de un avión que dejó rastro de gasolina, partes regadas, pero nada. No encontraron nada. Y hasta el día de hoy esto sigue siendo un total misterio, un enigma, que no ha tenido respuestas de parte de ningún investigador. Se han apuntado a ciertas teorías para explicar esta desaparición. Una de esas es un error humano del experimentado piloto Charles Taylor, pero se hacen la pregunta de cómo es posible que un piloto con más de 2.500 horas de vuelo se desoriente de esa manera llevándose consigo a toda la tripulación. Además también cómo explican que las cinco brújulas de los aviones hayan perdido totalmente el control y que los cinco aviones hayan también tenido una interferencia electromagnética en medio de sus comunicaciones. No hay una explicación lógica para este fenómeno. ¿Hubiera sido solo un avión? Listo, un fallo. Pero los cinco ya deja mucho que pensar y sobre todo mucho que investigar. Y hay otro caso muy famoso de una gran embarcación, la USA Cyclops, un barco estadounidense de carga y combustible que se desapareció también mágicamente con 319 tripulantes a bordo y jamás se supo qué pasó. Nunca se encontraron rastros del barco, ni siquiera pedazos como para decir que se hundieron. Y la búsqueda de algún hundimiento tampoco dio resultado. No existe rastro alguno de esta gran embarcación. En los tiempos iniciales del Triángulo de las Bermudas, desde donde se data la historia, era una época de bastante zona pirata. Evidentemente antes ningún barco tenía la tecnología de ahora y ellos naufragaban por medio de las corrientes de viento y uno podría atribuir estos fenómenos en ese momento a que como los piratas naufragaban en corriente del viento, en esta zona pudieron haber perdido la orientación dejándose llevar. Luego pasaron al sistema de las velas, también impulsados por vientos, finalmente bastantes desaparecidos. Pero luego de que se empezaron a crear los grandes barcos, buques, llega la aviación a la historia y se empiezan a incorporar nuevas tecnologías que se sigan presentando este tipo de misterios y desapariciones, es algo que ya no tiene explicación. A todo este enigma del Triángulo del Diablo se le han intentado dar ciertas explicaciones científicas. Una de estas son por causas naturales, como son las corrientes de agua, los terremotos y tormentas electromagnéticas. En algunos casos se han reportado arenales, es decir que la zona del mar no es tan profunda y se generan ciertas plantas que atrapan los barcos. Pero viene otra pregunta. Y antes de continuar con este misterioso lugar del mundo, te invito a que le des like a este video, te suscribas, comentes y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video. Este es el momento. Si no lo has hecho, por favor, hazlo. Así me apoyas un montón. Ahora sí, continuemos. ¿Cómo es posible que unas plantas enreden el barco? Un barco gigante de más de 50 metros de largo. ¿Cómo es posible que lo hundan? ¿Cómo es posible que un barco tan grande por una tormenta eléctrica se desaparezca? O por grandes diluvios también se desaparezca sin dejar rastro alguno. Se le ha intentado la explicación desde lo científico, pero ninguna teoría, ni terremotos, ni marea alta, ni arenales, han logrado explicar efectivamente por qué desaparecen sin dejar rastro. Otra de las teorías es la teoría paranormal, porque yo siempre he dicho, donde la ciencia no encuentra explicación, empieza la explicación paranormal. Los aviones que han reportado túneles de nubes, que cuando se internan, desaparecen de la faz de la Tierra, se le puede atribuir una explicación paranormal. Es decir, hay investigaciones donde afirman que en el planeta hay agujeros que transportan a otra dimensión o te transportan a un mundo paralelo. Ellos dan la explicación de que posiblemente todas estas personas desaparecidas estén en otra dimensión, en otro mundo. Pero ninguna de estas teorías ha logrado satisfacer a los investigadores de esta zona. Otra posible causa eran las embarcaciones piratas, pero en la actualidad ya no existen los piratas, eso quedó siglos atrás. En ese tiempo se decía que eran ellos, ya que estaban pendientes de los buques que transportaban mercancía, los atracaban y ellos mismos se encargaban de desaparecer a toda la tripulación sin dejar rastro alguno. Pero tiempo para acá se siguieron presentando desapariciones y los piratas ya no existían. Otra de las grandes explicaciones es la más famosa OVNIS que aparentemente tienen un portal allí donde se comunican con los seres humanos, con las embarcaciones y los aviones y simplemente ellos tienen esta zona para hacer sus experimentos y de esta manera desaparecen todos sin también dejar alguna pista de su destino final. Ya no se tiene otra explicación científica, tampoco otra explicación paranormal y mucho menos una explicación extraterrestre. Nada logra descifrar el misterio del Triángulo de las Bermudas. Todo lo que está desaparecido quedó desaparecido sin dejar rastro alguno. ¿Quién sabe si en algún momento en un futuro vuelva a aparecer? Pero hasta el momento nada de lo perdido ha vuelto a aparecer. Se habla de aproximadamente mil barcos y cien aviones que mágicamente ya no existen. Este es el misterio del Triángulo de las Bermudas, el Triángulo de la Muerte, el Mar de los Muertos, el Cementerio. Tiene infinidad de nombres. Este es el gran misterio aún sin resolver donde han pasado y yo sé que ustedes conocen muchísimos casos más para que me lo dejen saber aquí abajo en los comentarios que otros casos famosos conocen. Hay muchos, solo les nombré dos, los más enigmáticos y que han marcado la historia de la investigación de este lugar. Y hasta aquí el misterioso caso del Triángulo de las Bermudas. Quisiera darles una explicación para que no quedaran con la misma duda de qué pasa en este lugar. Las investigaciones siguen y cuando sepamos algo automáticamente se los voy a contar. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como Pau Pineda Oficial. Si les gustó este video no olviden darle like, comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún nuevo video. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos en un próximo video. Ah, y no olviden compartir la información. Toda la historia es valiosa y merece ser conocida por otras personas. Ahora sí, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!